No valoras nada Una caricia Dejas que resbale Tu piel Solo se te escapa Una sonrisa Cuando tienes Ganas de querer Y haces Que me entregué A tu placer Vienes y te vas Cuando te place Cuentas con que yo Te dejo hacer Te preocupa solo Tu persona Pero todo Acaba alguna vez Y ese es el momento Que no ves No lo ves porque Me has tomado Tu forma Sin contar conmigo Y mi manera De ser No lo ves porque Solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua en ti fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hay Dejala correr Agua que no hay Y en ti habrá hecho Tanto daño Porque el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarla Porque dentro Siguen vivas Y te queman Y no curas Y te amarga La sonrisa ¿Quién Te habrá hecho Tanto daño Que tú Tú No valoras Nada Una caricia Dejas que desbale Y él Solo se te escapa Una sonrisa Cuando tienes ganas De querer Pero esto se acabó Y no lo ves ¿No lo ves por qué Me has tomado tu forma Sin contar conmigo Y mi manera de ser No lo ves por qué Solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo Que no hay nadie en el Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Y eso no quieres No Joan Que no quieres De no interchange Dijalo 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 Ah, déjala, déjala. Ah, déjala, déjala.